Mata con la pelota, la marca es de Ramos, centro, golpe de cabeza defensivo, va corriendo, el futbolista ruso le pega al arco, la aviación de toma le tiene y gol! Gol! ¡Deletivo! ¡Oscar y Saula encontró una pelota dentro de la zona guastatoyana, luego intentó Gambetita, inventó mafra de una jugada y Oscar Odidio con la pierna derecha mete la pelota entre la mano y el tubo izquierdo y el equipo de Antigua sí, el equipo antigüeño sí encontró a su goleador en el momento justo, Oscar y Saula ratifica que el equipo de Antigua está vivo y busca la remontada con Alcacelcer, qué bueno que hay Alcacelcer! Quique Cluque despeja pelota afuera, saque de mano a Pan Rural el amigo que te ayudo a crecer, se viene Antigua Guatemala muy cerca del tiro de Skiri por derecha, dije la pelota para que venga Manfred Russel, línea de tope mete centro, segundo palo de Chino va a llegar, el cierre de día la tiene con Gambetita, línea de tope, va a meter el palo de retrasado del segundo gol! ¡Gol! 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 Línea de tope dentro de la zona Pelota retrasada Y así son aquellos que tienen el don Así son los jugadores que tienen el poder De cambiar la historia Porque esto estaba cerrado No había un desenlace Y Edgar Chinchilla Su primera pelota en esta final Con pie derecho Tuvo ese contacto con el triunfo Con el momento protagónico Solo la pelota para adentro Y los coloniales Este pueblo junto y con paciencia Este pueblo que quedó rendido De un pillado de jugadores Que lo único que buscan Es que este pueblo antigüeño Tenga una razón más para Para sacar ese orgullo Chinchilla Y estos antigüeños dentro de la cancha Le dieron vuelta la historia Gol de Chinchilla Gol de Antigua Gol al Cacelser Que bueno que hay al Cacelser El gol del gol Cuando la pelota está en la red Quique Club juega con su primo Control orientado Ya despeja Pinto El balón que no se irá Tiempo cumplido Huelta ropa Y se lo terminó Se terminó el Tiempo El campeón de torneo Apertura 2015 Finalizó el partido Y esto es un hecho Pero los del voto Siguen disfrutando Con unas bravas Bien frías Pal pecho Porque brava este Cacelser A su final aquí En esta ciudad Querida por todos los guatemaltecos Abajo en el marcador Y fue para adelante Y siempre con esa firme convicción Que las cosas podían salir Y hoy este pueblo está rendido A los pies de estos muchachos Que defendieron la causa panza verde Y hoy son los justos campeones Del fútbol guatemalteco ¡Suscríbete al canal!